La Policía Nacional llegó hasta el barrio Villa María del vecino municipio de Yondó con el fin de entregar elementos de primera necesidad a familias vulnerables, generando un alivio a los habitantes de este sector y beneficiando también a adultos mayores. A través de la articulación que se tuvo con los gestores de participación ciudadana y las empresas del municipio, se logra esta donatón beneficiando a 12 familias de escasos recursos del municipio de Yondó. El secretario de Gobierno de Yondó, Antioquia, agradeció este acompañamiento por parte de la Policía con esta comunidad. Una acción solidaria que ha tenido la Policía de entregar unos mercados a esta comunidad. Es una comunidad necesitada, es una comunidad que requiere de la ayuda y la Policía ha venido desempeñando su trabajo brindando acompañamiento, no solo brindando seguridad, sino también con estos actos de solidaridad. Durante la jornada, la Policía entregó recomendaciones a los habitantes de este sector para prevenir el contagio de COVID-19. Gracias. Gracias.